Muy buenos días amigos, a continuación vamos a revisar los datos del tiempo para este martes 14 de noviembre en la ciudad de La Paz. Empecemos por favor, la temperatura mínima registrada fue de 3 grados, la máxima que se espera será de 17, la actual de 4, el cielo parcialmente nublado. A continuación nos vamos hasta la ciudad del Alto, muy buenos días, en el Alto una máxima de 15 grados, una mínima de 1 grado bajo 0 y la actual es de 3 grados. Rápidamente nos trasladamos hasta otra región de nuestro país y nos vamos hasta Oruro, una máxima de 22, una mínima de 7 grados. ¿Y qué es lo que pasa en la Villa Imperial Potosí? Revisemos, en esta región se van a registrar lluvias, incluso tormentas eléctricas, una mínima de 4 y una máxima de 15 grados, así que usted debe tomar sus provisiones. Seguimos y nos vamos hasta la región Valle de Bolivia, en esta región la temperatura está agradable, una máxima de 24, una mínima de 10 grados, el cielo parcialmente nublado. Y en Tarija, al sur de Bolivia, condiciones meteorológicas, en Tarija se van a registrar chubascos, una máxima de 28, una mínima de 16 grados. En el siguiente recuadro le presentaremos el comportamiento del tiempo en los siguientes 5 días en la sede de gobierno. Revisemos, miércoles mitad de semana, abrigarse, llevar el paraguas, lluvias, máxima de 17, mínima de 4, el jueves una máxima de 16, una mínima de 3, el viernes una máxima de 17 y una mínima de 2 grados. Sin embargo, el fin de semana, que es lo que va a ocurrir en la sede de gobierno, abrigarse también porque se van a registrar lluvias el día sábado, una máxima de 18, una mínima de 2 y el domingo el cielo parcialmente nublado, aunque la temperatura no mejorará mucho, máxima de 17, mínima de 1 grados. Y acompañado con la revista.